Música Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Air Fashion Hoy quiero compartir con ustedes esta bonita blusa Muy fácil de hacer los patrones, también muy fácil de confeccionar Y que combina muy bien con la falda que hicimos anteriormente Vamos a hacer dos videos como siempre hacemos O como generalmente hacemos los patrones primero Y en el otro video pues hacemos la costura de esta linda blusa Que como ustedes pueden apreciar es abotonada en la espalda Tiene unos volanticos al frente Tiene un detallito también en las mangas Un volantico que simula tener pues unas manguitas Y también anudado en su parte del frente Ahora, para hacer esta blusa o para hacer los patrones Que es lo que vamos a hacer primero Por supuesto, necesitan una hoja de papel que les alcance Para hacer tanto el delantero como el trasero Porque como vieron es diferente Primero en esta orilla de aquí La que está pegadita a mí y a ustedes Van a medir hacia adentro De la orilla hacia adentro van a marcar 4 centímetros Aquí, y van a hacer una línea Uniendo estos puntos desde arriba hasta abajo Ya después van a marcar de esta línea hacia adentro Un centímetro y medio Aquí un centímetro y medio Y un centímetro y medio Esto es lo que vamos a utilizar para el cruce de botones De la parte trasera Y la vista que lleva Ahí Ahora, fíjense lo que vamos a hacer Por esta línea segunda que hicimos La primera y la segunda Vamos a doblarlo hacia adentro Aquí Para que no se me pierdan Aquí así, fíjense Doblan por aquí Por esta línea De arriba a abajo Ahí, ya ven Aquí Entonces ahora Esta orilla de acá La van a llevar A esta orilla por donde doblamos Fíjense, aquí Y la vamos a hacer coincidir Muy bien Con mucho cuidado Que quede parejo Para que después el patrón quede bien Fíjense Doblamos Y hacemos coincidir Esta otra orilla Aquí Por el doble Ya entonces comenzamos Con los trazos Primero como siempre La línea básica Escuadrando bien acá arriba En la línea básica Hacia adentro Vamos a colocar La mitad del ancho de hombros Que son 12 centímetros Y vamos a trabajar Con las medidas De una niña De 3 años Igual que la falda De aquí hacia abajo O sea De mitad de hombro Hacia abajo Vamos a colocar La caída de hombro Que es de 1 centímetro Y entonces Vamos a poner El largo de hombro Que es 7.4 Casi 7.5 Desde aquí Desde la caída de hombro Buscando la línea básica Aquí Ya tenemos el hombro Ahora vamos a medir Desde la línea básica Hacia abajo El largo del talle Que son 26 centímetros Aquí 26 centímetros Aquí En la línea básica En esta orillita De aquí hacia abajo Vamos a marcar 3 centímetros Para cualquier edad 3 centímetros Para cualquier edad Acá Ahora Aquí Donde colocamos El largo del talle Hacia adentro Vamos a colocar Cuarta parte Del contorno De cintura Que es 14 Más 1 centímetro Para cualquier edad Le vamos a agregar 1 centímetro 15 O sea Que la cuarta parte Del contorno De cintura Es 14 Y para cualquier edad Se le agrega 1 centímetro De más Escuadren bien Aquí adelante Ahora Vamos a buscar La mitad Entre la caída De hombros Y el talle Sería 12 y medio Pueden doblar De centímetro Como hacemos Otras veces Así Fíjense Para que sea Más fácil Ahora En este puntico Es donde vamos A colocar La línea Del busto Y la línea Del busto Pues sería La cuarta parte Del contorno Del busto Que son 15 y medio 15 y medio Aquí Aquí si Mantenemos La misma Cifra 15 y medio Solo en la cintura Le agregamos 1 centímetro De más Aquí Buscamos ahora La mitad Entre hombros Y la línea Del busto Aquí Doblamos Y aquí tenemos En este puntico Vamos a colocar Mitad de ancho De espalda Que son 11 centímetros Y medio Aquí Ahora vamos A unir Fíjense Aquí Este puntico De aquí Con este De acá Del talle Acá Y este Este punto Caída de hombro Mitad de ancho De espalda Y este punto De aquí Fíjense Que sería La altura Del costado Para hacer La boca Manca Trasera Y aquí Yo tendría El patrón De espalda Solo que En la espalda Siempre aquí Bajamos Dos centímetros Cuando más Y yo les dije Que bajaran Tres Porque ya aquí Nos quedaría El escote De la blusita Ahora Vamos a hacer La parte delantera Para hacer el delantero Lo quiero hacer Con rojo Y fíjense Como vamos a hacer Aquí En esta parte De afuera Del hombro Vamos a bajar Un centímetro Y lo unimos Aquí En esta parte De adentro Del hombro Aquí En la parte De adentro Del hombro No tenemos Que bajar Aquí Ahora Vamos a bajar Aquí en el escote La sexta parte Del contorno Del cuello Que es 4.6 Más Un centímetro O dos centímetros Si la niña Es muy pequeña Hasta tres o cuatro años Le agregan Un centímetro Más Si es grande Pueden poner La sexta parte Del contorno Del cuello Más dos centímetros Repito En este caso Que la niña Es pequeña Hasta los tres o cuatro años Ustedes colocarían De la línea básica Hacia abajo La sexta parte Del contorno Del cuello Más un centímetro Si la niña Es grande Pues le ponen La sexta parte Del contorno Del cuello Más dos centímetros Cuando digo grande Ya de cinco en adelante Para que quede Un poquito Más escotada Aquí Y aquí tenemos El trasero Que es la línea negra Y el rojo Que es la línea Delantera Ahora aquí Donde colocamos Mitad de ancho De espalda Vamos a colocar Mitad de ancho De pecho Que es once centímetros Aquí fíjense Y aquí tenemos Delantero Y trasero Fíjense Ahora Lo único Que vamos a hacerle Extra Es Hacer un poquito Más estrecho El hombro Solo Un poquito Más estrecho El hombro Que vamos a hacer Con el color negro Que es esta parte De acá afuera Fíjense El negro Que es el trasero Vamos a entrarle Aquí Un centímetro Un centímetro Nada más Fíjense Uno Y vamos A unirlo Aquí A este puntico De acá Aquí Y ahora Y ahora Al rojo El otro Sería Sería igual Se queda Exacto Vamos a cortarlo Para que ustedes Puedan ver Fíjense Vamos a cortar Por esta negra De afuera Que sería El trasero Aquí Aquí Venimos Aquí Y acá Ahora Fíjense Vamos a cortar Por la línea negra El hombro El hombro trasero Y el escote Trasero Que lo dejamos Un poquito más abajo Como yo les dije Y ahora Vamos a separar Las hojas Víjense Acá Separamos Las hojas Doblamos Por esta línea De aquí Esta De más afuera Doblamos Aquí Y vamos A cortar Por aquí Lo que queda De sobrante Aquí Fíjense Aquí lo hacemos Un poquito más recto Y cortamos ¿Para qué? Para que esto quede Al ras del escote Esta sería La vista Que son los primeros Cuatro centímetros Que hicimos Y este centímetro y medio El cruce de botones De la parte trasera Acá arriba Hay que dejar Un centímetro O uno y medio De costura Aquí al hombro igual Aquí también Y aquí también Y aquí Ahora En este delantero Vamos a cortarlo Aquí Fíjense Vamos a cortarlo Aquí El escote La línea roja Que es la del hombro Y aquí esta corrección Que le hicimos La línea roja De adentro Que fue la que transformamos Para que el hombro Se da ligeramente Más Un poquito Un poquito Más cortico ¿Para qué? Para que cuando Coloquemos un volantico Aquí pues quede Más paradito Ahora ya dijimos Que este es el trasero Este es el delantero Aquí la tela Sería doble O al doblez Que es lo mismo Aquí dejaríamos Un centímetro De costura Un centímetro O un centímetro y medio Toda la boca manga Y aquí Y aquí abajo También un centímetro Ahora Nosotros vamos a hacerle A esta parte delantera Fíjense Un volantico En esta parte De aquí Primero Ustedes Van a medir Acá Aproximadamente Unos 3 o 4 centímetros Si la niña es muy chiquitica Pueden marcar 3 Pueden marcar 4 Si ya tiene de 3 a 6 o 7 años Pueden marcar 5 Si es más grande A gusto de ustedes Vamos a ponerle Un volantico aquí Muy sencillo Con unos pequeños rizitos Acá Entonces ya aquí Nosotros Tendríamos que cortar Por aquí Pero no quiero cortar Hasta que no hagamos La pieza que lleva abajo Aquí fíjense Vamos a cortar aquí Después cortamos hasta abajo Y aquí nosotros Tendríamos que cortar Esta pieza Aquí sería al doblez Y tendríamos que hacer Entonces dos piezas Como esta Como esta sería una pieza Pero sería el doblez Aquí Y por supuesto Aquí hay que dejar Un centímetro de costura A este lado Y un centímetro de costura Porque aquí vamos a introducir El volante Y lo vamos a coser aquí Para que no se vea Esa orilla del volante Feo Fíjense Ahora Este volantico Que le vamos a poner Aquí Ustedes miden Vamos a medir aquí Fíjense Mide 22 centímetros Y medio Pueden agregarle El doble O un poquito menos Del doble Yo le voy a poner Por ejemplo Unos 22 y 22 Serían 44 Unos Entre 35 A 40 centímetros Le voy a poner Al volante El volante Que le van a poner Aquí Repito Pueden medir Y le pueden poner El doble Porque es rizadito O no necesariamente El doble Un poquito menos Del doble Para que no quede Tan rizado Eso ya sería A gusto de ustedes Ahora Aquí en la manga Vamos a hacer Lo mismo Midan de aquí Acá Lo que es el contorno De la boca manga Fíjense Me da 15 Van a medir Aproximadamente De aquí abajo Hasta arriba Unos 7 centímetros Para cualquier edad De aquí Hasta acá Unos 7 centímetros Entonces De aquí Quedaría 7 Por 4 28 Este volantico Que le vamos a colocar Aquí Mediría 28 centímetros Repito De aquí abajo Acá arriba Ustedes miden Bordeando Miren 7 centímetros Hasta aquí Llegaría Este volante O sea que Saldría de aquí Daría la vuelta Hasta atrás Igual 7 centímetros Aquí Para saber El largo De este volante Ustedes miren Y miden Esta partecita De aquí arriba Aquí así Fíjense A mí me da 7 centímetros Aproximadamente Y lo que da Lo multiplican Por 4 Y es 7 Por 4 28 De ese largo Sería el volante Vamos a cortarlo Para que ustedes vean Este volante Sería Una tira así Larga Que va a medir Lo que ya les dije Esta medida De aquí hasta acá arriba La multiplican Por 4 En mi caso Serían 28 centímetros Aquí Unen Estas dos orillas Y la van Y la van a ir Afinando Aquí así Un poquito Aquí para que Cuando cosan Queda así Bien pegadita Esta orilla Quede pegada Aquí a lo que es La bocamanga Ya entonces Nosotros lo que haríamos Es rizar Toda esta partecita De aquí Y colocarla En la parte delantea Y en la parte trasera Fíjense La colocaríamos Desde aquí Hasta acá O sea que no llega Aquí abajo A la altura del costado El ancho Depende también De la edad No tiene que ser Muy ancha Pueden hacerla De la misma tela Con que van a hacer La blusa O la pueden hacer Con una tira bordada Con un encajito Pueden medir Aproximadamente 4 centímetros 4 y medio 5 6 Si la niña Es más grande 6, 6 y medio Un encajito O un volantico De la misma tela Y aquí entonces Le dejarían Un centímetro de más Para que le hagan Un dobladillo pequeñito Esto sería La parte De acá arriba Y aquí delantera Del volantico Ahora Esta blusa Lleva aquí abajo Como una pequeña Fajita Que tiene que medir Aquí Fíjense Va a bordear Desde aquí Desde la parte trasera Toda la vuelta La que hace Que tienen que medir Uno de los costados Fíjense Con la vista cerrada Aquí Con la vista cerrada Vienen por aquí Fíjense que son 32 centímetros A la mitad De la blusa 32 y 32 Serían 64 centímetros O sea que Esta tira Que vamos a colocar Que va por Toda la orilla De la blusa Fíjense aquí Va a medir Aquí 64 centímetros Pero tenemos Que dejarle Aquí Unos Dos o tres centímetros Para la costura De aquí Y aquí va a medir 8 centímetros Bien Esto iría Aquí así Cosido Acá 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 Va a ir Por toda La orilla Por toda La orilla De la blusa Saliendo desde aquí Da la vuelta Hasta la otra Parte trasera Aquí si hay que dejar Un centímetro O un centímetro y medio Para hacerle Una pequeña costura No hay que dejar Ancho con la vista Y entonces La parte delantera Vamos a hacer Como un nudo Como si amarrase Pero en realidad No va a amarrar Y ya ahí También va a medir 8 centímetros De ancho Esta tira No tiene que ser Tan grande Tan larga Aquí Vamos a medirla Aquí Unos 25 centímetros Entre 25 y 30 centímetros Ya para esta edad Con 25 centímetros Está bien Esta tirita Sería así Acá La vamos a Acortar aquí así Fíjense Que va a medir 25 centímetros Por 8 centímetros Y son dos tiras Iguales que esta 25 de largo Por 8 Y aquí abajo Pues le hacen Este cortecito Para que quede bonito Lo pueden hacer Redondeado Si quieren Como ustedes gusten Esta tirita Va a ir Acá adelante Fíjense Aquí adelante Anudadita Aquí así Como si estuviese Abierta la blusita Pero que en realidad No va a estar abierta Y no tiene que ser Tan larga Entre 25 y 30 centímetros Está bien Ya esto aquí Si ya Ustedes lo cortan Después que midan bien Ustedes lo cortan Y ya aquí Iría el volantico Tienen que dar Un centímetro y medio Como les dije O un centímetro De costura Esta sería La parte trasera Con su vista Acá Este sería El delantero Recuerden que Estas son dos piezas Esta es una Pero que va aquí Al doblez Esta tirita Que va a anudar Acá abajo Son dos Una que sale Por delante Y otra que sale Por detrás Eso en la costura Lo van a entender Muy bien La tirita De la manguita Que va acá arriba Y esta fajita Que va por toda Esta orilla En la costura Van a entender Muy bien Solo tomen las medidas Como yo les explico Ahora en el patronaje Y ya después Van a entender Muy bien Para confeccionar Esta blusa En realidad No lleva tanto tejido Para esta niña Tan pequeña Yo compré Medio metro Es suficiente Hasta para 5 o 6 años Con medio metro Es suficiente Yo tengo Este tejido Es un tejido De algodón No es tira Un algodón simple Como ustedes ven De un color Rosado Oscuro Y voy a hacerle Los volanticos Con esta tira Bordada De igual forma Ustedes la pueden hacer Como ya les dije Con la Con la misma tela O pueden combinarla Con otra tela De color entero O hacer la blusa De color entero Ponerle los volanticos Estampados Como ustedes gusten Pueden aprovechar Cualquier retacito Que tengan Pero no lleva Mucho tejido Hasta los 5 o 6 años Pueden comprar Medio metro Si la niña es más grande Pues ya compre Tres cuartas partes De un metro Esto es todo Vamos a dejarlo aquí Y ya en un próximo video Pues entonces Vamos a cortar Y vamos a coser Dios las bendiga mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video